¿Qué es el problema del siglo XXI? Queda hambre en el mundo, pero el problema del siglo XXI no va a ser el hambre, va a ser la malnutrición. Y nosotros estamos muy preocupados que los alimentos, en vez de ser un vector de afecto, de convivencia, de humanidad, de cercanía, de salud, sean los alimentos hoy día que estén causando los principales problemas o sean los principales atentados a la calidad de vida de las personas y los responsables de la enfermedad. Entonces es muy importante tomar conciencia y que los parlamentos del mundo asuman el desafío prioritario que es la salud del planeta, porque estos mismos alimentos que dañan la salud son los que aumentan el cambio climático. Por ejemplo, un gramo de proteína de vaca animal produce 250 veces más emisiones que un gramo de esa misma proteína que es más saludable cuando es una proteína de un vegetal. Y por lo tanto estamos hablando de una dimensión contextual. Yo creo que este Congreso y FAO va a ayudar justamente a que podamos avanzar y a que se generen redes mundiales, porque esto no es un problema de un país. Estas son transnacionales, no son las industrias nacionales de alimentación de España ni de Chile que normalmente producen alimentos saludables, las que están dañando los alimentos, son las transnacionales. Y estas transnacionales, bueno, tienen un poder muy potente. Por eso que la alianza del mundo científico internacional, la alianza de los parlamentarios del mundo, es fundamental para poder garantizar una vida más saludable y poder evitar esto.